Yo hago esta pregunta porque por fin logramos que saliera de su madriguera el presidente de Fede Cámara hoy y declarara, Jorge Roy declaró y él dice que la causa de los precios inflados estos, del 1400% que él justifica porque él no condena la especulación rapaz de la burguesía que él pertenece, no la condena pero él dice que la causa de esos precios inflados de manera alocada es el estatismo él dice que el culpable es el Estado vamos a buscarle el culpable o la verdad más que el culpable busquemos la verdad busquemos la verdad por eso es que yo hago la pregunta aquí para el debate nacional cuál es la causa verdaderamente económica para que alguien que se le da 6.30 el dólar de la república y compra una nevera que debería costar 10.000 bolívares la venda en 960.000 bolívares 100.000 dólares que me digan cuál es la causa Jorge Roy ya que saliste de tu madriguera presidente de Fede Cámara que eres parte de la conspiración económica contra tu propia patria dime qué explicación tiene que la empresa Benelka que dicho sea de paso son financiistas directos de Julio Borges diputado de Primera Justicia ponga esos precios ¿cuál es la causa económica o política? ¿cuál es la causa?